¿Qué pasa? Un poco inquieto del tema de Twitch Es que justamente por culpa de Twitch No viajo Tanto como me gustaría ¡Ah! Porque no sé O sea General tengo ganas, tío De que algún proyecto De todos los que tengo Tira para adelante Para poder hacer Lo que me salga de los juegos Al final, ¿sabes quién ganó ayer en el evento? Alec Alec Me enteré en trauma, de hecho Enteré en trauma porque estaba esperando A Emma Y de repente Aparece Alec y me dice Ah, por cierto, gané yo No sé qué Tío Yo Yo fue una movida Lo que me pasó Eh... Porque No, no sé quién era Tenía Tenía ping Y me mandó a volar Me mandó a volar Yo no era porque veía a todos bien Solamente veía a uno mal Y fue una movida Vale Coño Me cago en Dios ¿Ves? Ya está Solamente había que cagar sin ti Así es Ajá ¡Vamos! ¿Vamos! Ay Ay Han dado ganas de un Titanfall Buah Hostia El El Titanfall 2 Está bastante top Está bastante tocho Una pena que se ha quedado todo en Apex ¿Han revivido Titanfall? ¿Cómo? Eso me voy a enterar yo ¿Quién? ¿La comunidad o qué? Bueno, a ver, la secuela ya existió A lo mejor aparece una tercera parte Está lloviendo Vale, sí Ya iba siendo hora La verdad Porque yo estaba viciadísimo al juego Y lo abandoné porque No se podía jugar Hablando, claro A ver ¿Qué han hecho? ciendo Yo no soy No Ni No Ni Ni Ah Es que O sea, una vez que la Gente ya se acostumbra Pero ahí sí que está Es un poco Fucked ¡Suscríbete! Esa era... La card cual era Vale, ya sé cual es Claro, es que en ese aspecto Estás faquete en todos los sentidos Estás puteado O sea, se puede seguir haciendo cosas Pero Ok Desea la ley B Vale, prefiero tener que ir a por arcilla Antes que Tener que ir a por Kitina pesada La verdad Yo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Por aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué?